Para toda la alegría comenzó, comenzó Sí mi amor Y se armó la jarada, sí señor Me enamora bailar este bar Que en tus brazos te quiero estrechar Y después pasaremos a Alba A calmar nuestra sed y a cenar Los licores provocan mi sed Y la causa limeña también Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón Y los choclitos tiernos son Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón Y los choclitos tiernos son Los anticuchos pican como tus labios mi morenín Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace costillas Cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tus labios mi morenín Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace costillas Cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo Como yo no hay nada mejor Toma así, así, tope, tope ... ¡Ajá! ¡Ah! ¡Que sé! ¡Que sé! ¡Que sé! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Ajá! Los anticuchos pican como tus labios... Tiene bastante ají, pimienta y perejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabecho está diciendo, como yo no hay nada mejor, los santos y puchos fijan como sus labios. Mi morenita tiene bastante ají, pimienta y perejil, la chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabecho está diciendo, como yo no hay nada mejor, y el escabecho está diciendo, como yo no hay nada mejor. Y el escabecho está diciendo, como yo no hay nada mejor. Dios mío, Dios mío, Natalia Esquerre, ¿cómo te has sentido mi amor? Muy bien, feliz, gracias. Ay, qué linda, mi vida. Tremendo grupo musical de La Peña de una y mil voces. ¿Qué te pareció, Anthony? Espectacular la niñez y la juventud al mando de nuestra música peruana. Se converge en la niñez. Ahí tenemos al castañuelista, que no lo dejamos ir a Piura. Lo retuvimos aquí unos días. ¿Cómo se llama mi bebé? Estefano Yenque, desde Paita. Toma, mientras, en la guitarra, Sebastián Silva, Giancarlo Tejada, Félix Cuticapa y Gianluigi en el cajón. Tremendo grupo musical. Fuerte las palmas. Y nos traía Noche Criolla de Amparo Baluarte y Nicolás Bexel, nuestra querida Nathalie. Tenemos otra joyita. Estuvo bailando, ¿la vieron? Ella es impresionante. Nuestra Annelie, que hoy día nos trae de Boris Ackerman. Soy peruano. A ver, ¿qué ibas a decirme? De verdad quiero dar gracias a este programa Una y Mil Voces, que da oportunidad a los niños de que demuestren su talento. ¡Ay, ay, ay! Esto sí me sorprendió. Toma, mientras. Annelie anda a cantar, me quiere quitar el puesto ya. ¡Apá, yo canto! Mentira. Fuertes palmas para Annelie, que nos canta. Soy peruana. Yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas El sol, que glorioso alumbró la mañana, esta tierra mis ojos miró. He crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador. Y a sentir, escuchando su arrullo, y a sentir polima tanto amor. Y aprendí escuchando su arrullo, y a sentir polima tanto amor. Por eso al escuchar la barinera el vals, la guitarra el cajón, siento como una voz que me grita, pero dentro del corazón. Y este país que me crezca... Y este mar que en mi pecho ha nacido, es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido, soy peruana que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que viva el Perú. Por eso al escuchar la marinera, el bar, la guitarra, el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Y este bar que en mi pecho ha nacido, es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que viva el Perú. Esperanza para el futuro. Volvemos en breve en una y mil voces. Yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol, que glorioso alumbró la mañana. Esa tierra mis ojos miró, he crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador. Y aprendí escuchando su orgullo a sentir por mi matando amor. Y aprendí escuchando su orgullo a sentir por mi matando amor. Y aprendí escuchando su orgullo a sentir por mi matando amor. ¡Viva el Perú!